Y hay personas que desde semanas atrás se han quedado a ver. ¿Cuántas personas son? Aproximadamente 15 personas. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué no les pagan? Que porque el municipio no les liquida a ellos. ¿Y cómo se habla de la estructura? La verdad no lo sabemos. Sabemos el nombre del ingeniero que se llama Martín Moreno. ¿Y ustedes cómo solventan sus gases al no recibir un pago? ¿Sabrá Dios? Una computadora ahí, ahí nos ponen el nombrecito nomás. Sí, ¿sabrá Dios cómo los solventamos? Pues aquí pregunten a las esposas de mis compañeros, verán cómo están pasando las situaciones en sus casas.